¿Cuánto sería el monto y cuáles serían las manifestaciones? El programa Escuelas en Movimiento, en este programa se invita a los padres de familia que colaboren con la institución educativa a mejorar el centro educativo. Entonces la secretaría pone los materiales y los padres de familia en un sábado junto con los maestros van y pintan la institución educativa. Es solamente lo único que se les pide, su apoyo en la colaboración de pintar la escuela y la CEDUSAC les regala la pintura a la institución. ¿En este tipo de trabajo también pueden participar los alumnos? En las telesecundarias sí han participado algunos alumnos colaborando, pero básicamente son los padres de familia que nos apoyan para ir a pintar la escuela y darle una nueva imagen a la institución educativa porque son escuelas que ya tenían un poco de deterioro en su imagen, en su pintura. Entonces con este programa que se bajó se entregaron más de 30 latas de pintura aquí en Frendillo, en estas escuelas telesecundarias. Pero también decirle que se entregó material preventivo a preescolar que ya tenía tiempo que no se le entregaba material preventivo y se estuvo entregando a las diferentes zonas educativas de preescolar.